hola amigos de youtube soy Juan Antonio 80 y estamos aquí en farming simulator vamos a continuar con la serie y bueno como veis aquí he unido al final campo digo bueno voy a unir este y este porque estaba probando el cursor play y bueno el modo trabajador si funcionaba bien al unir el otro campo de allí y se ha unido bien he estado cortando los árboles al final corta los árboles veis mira no queda ni rastro y bueno pondré al final un bonus track vale un trocito ahí de cómo he estado cortando esto de aquí al final utilizado la máquina esta de aquí os voy a enseñar cuál era tecnología forestal esta esta de aquí la he puesto con el trazo detrás y le he ido cortando bueno aparte con la motosierra que está aquí que la voy a quitar hay un mosquito tiene un mosquito por aquí se pone en medio de la pantalla las mosquitas chiquititas negras esas pesas bueno venga pues vamos a continuar que se me ha ido la garganta y un poquito ahí he estado bueno voy a enseñar lo que he hecho y aquí está esto que iba que traído un poquito más de lana tenemos aquí bastante ya mira tenemos tenemos cinco de camisetas a ver cuánto está lo de la camiseta tío aquí no era juan a ver camiseta vamos a hacer tenemos que eligerano ya sembrar la jugada no se ve como va también está acelerando y el tiempo de ir a 32 y bajando yo voy a vender ya esto porque no para de subir bajar para subir bajar vamos a venderla ya dónde está vamos a coger bueno si vamos a coger el otro este lo vamos a utilizar para ahora que voy a enseñar ahora hay no era chif y tabular no me dijiste yo alguien me ha hecho y tabular no sé que sale lo de la mierda esto del del sting dónde está el camión por dios aquí vamos a coger las camisetas nos vamos a llevar ya vamos a vender esta tanda de camisetas y bueno estamos en abril en el juego farming simulator donde uno desea que pase el tiempo rápido no es la vida real decir no se acaba la vida vamos a llevar hasta cinco cajitas a ver dónde es a ver tienda de la granja de furonito vale etiquetar sitio estaba ante 35 y ha ido bajando es horrible otra vez a ver mostrar vale aquí empezó a bajar en abril supuestamente ahora tiene que estar a buen precio ahora mismo tiene que estar a buen precio está bajando ahí está la vamos a vender vale porque no ya no lo no me quita ya de ti no porque llevo un rato diciendo la voy a la voy a vender y al final no la ha vendido está aquí vender sí vamos a dar un poco dinero pero bueno pero no la quitamos del medio por dios que se me ha que ha pillado esto aquí digo que ha pasado por dios estaba a montarlo harto y vender sí ok véndela por favor madre mía digo hoy hoy va digo hoy trató súper raro vale tengo aquí palet de fresa parece a dos pilas de estos de dos cargas de fresa voy a enseñar bueno voy a coger cambio voy a enseñar lo que he hecho que he comprado tenía bastante dinero con lo de la biogás me he empezado a dar pasta y y compré lo que es un campo que está ahí en la esquina y he comprado también una sembradora de maíz de lo que vamos a hacer sembrar maíz vamos a enviar a este hombre para allá pero voy a hacer una ruta para que veáis vamos a ir ahora a tomar la sembradora vale la ha recargado allí he comprado y la ha recargado a ver esto de aquí vale tengo pensado quitar todo lo de los placeables de de por eso no lo he rellenado con agua de momento ahí tengo que recuento esos palet vende todos los placeables esto de aquí porque alguien me dijo juan que el tema es que tiene tiene oye la miel miel está allí también buen precio a ver si en el mismo sitio tiendas jardines fácil pues mira me lo voy a llevar vale perfecto ya aprovechamos lo llevamos pues eso pues digo lo voy a quitar y vamos a coger a dónde estaba la tienda que tiene que estar por aquí aquí está tienda fantástica esperemos que nos estrella por aquí no porque es otra cosa igual tengo que ver los postes está aquí muy pegado cuando mando a este hombre siempre estrella por aquí por el poste este que está aquí muy pegado al filo o por aquí ves bloqueado el ayudante tal es horrible horrible vamos a darle un poquito para adelante y entonces vamos a desmontar todo esto de aquí y lo pondremos en otro lado que otra granja que compremos o sea otro granja otro terreno perdón a ver si llega bien a ver a ver si eres capaz de llegar compañero o ese tembleque de rueda que tienes ahí horrible vale John Deere no a ver cómo está esto tenemos que hacerle ya el segundo abonado también esto porque tenemos trabajo pirotilla así que vamos a darle caña vamos a coger el John Deere el John Deere, digo, el Fen nos lo vamos a llevar eh, tengo que ponerle un peso delante porque vamos a poner peso este esperemos que no se atore ahí usted no ha visto nada, vale jajaja hasta ahí pegándole golpes y porrasos y tal paso vamos vamos a ir por la sembradora voy a lavarlo pero digo, como lo voy a utilizar ¿para qué? he estado también viendo digo, bueno, voy a ponerle lo del tema del taller pero digo, es que aquí el taller se me queda todo demasiado estrecito con todas las cosas que tengo y mira, veis, aquí puse hierba y me colé y han crecido hierba por aquí no me preguntéis por qué ah, no, esto es de de la máquina esa, del cuando tened cuidado, ¿vale? con la máquina porque si os ponéis a cortar como hice yo, a picarlo en la carretera porque pensé, digo, si lo pico en la carretera pues no se estropeara la zona de como se dice en la zona del campo, ¿no? porque hace como esa máquina hace como que la destrituradora de madera hace como que te hará también el campo es para despejarte el césped o sea, la hierba, la mala hierba y todo para quitártelo todo y al final, pues gracias al farming que no te deja trabajar los campos o sea, no te deja trabajar en la carretera, ¿no? de destruir la carretera pero sí que te deja hace algo por debajo y te sale hierba pero bueno, ya está parece más realista, ¿no? ahí con la hierba ahí en medio de la carretera tenemos hierba carreteril bueno, pues vamos a sembrar maíz y ustedes diréis, ¿maíz para qué? pues mira, voy a sembrar maíz para el tema de picarlo lo vamos a picar después todo a ver vamos a coger aquí vamos a poner este con el cursor play bueno, cursor play no lo he trabajado pero el cursor play ¿dónde está? ¿dónde está Juan? ay, 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 ay aquí vale, estos dos campos ¿veis? está unido y estos dos campos está unidos me lo he detectado de maravilla este he comprado un nuevo y va iba a juntarlo pero ya digo bueno, ya tampoco voy a ir ahora para allá y tal, bueno, da igual lo hago separado ya después los juntaré estos campos de aquí le damos aquí crear trabajo le damos aquí campo de trabajo le decimos por ejemplo yo que sé que empiece desde aquí mismo venga desde aquí y que le damos aquí son 17 metros arriba o abajo le decimos vamos a hacerle una cabecera vamos a darle una cabecera y le damos a crear trabajo y ahora vais a ver ¿veis? ahora vas aquí va a ir por este lado y después va a ir haciendo zig zag vamos a decirle ir ay, ya la he cagado yo voy a decirle que empiece por aquí venga a ver crear trabajo ya la he cagado yo que le he hecho lo que no te voy a haber hecho venga ahí vamos a darle aquí está todo crear ahora lo va a hacer así arriba o abajo bueno vamos aquí iniciar trabajo vale ahora vais para allá para el sitio y se va a poner hacerlo automáticamente desde allí ¿veis? desde el puntito que está ahí bueno esto es como si fuera el modo trabajador normal pero pero lo vamos a hacer con el cursor play para probarlo he metido en la actualización de las últimas digo mira a ver si funciona bien esta sembradora supuestamente vale hace tiene lo del tema de como cultivador y y como siempre directa vamos siempre directa sí tiene siempre directa divino perfecto pues que vaya ahí vamos a dejar ahí que vaya sembrando maravilla tío este ya ha llegado vamos a vender esto voy a quitar a ver a ver cuántos nos sacamos de bueno son 35.000 de ropa va 5.000 de chaleco a ver cuántos nos dan a ver si es verdad que nos dan mucha pasta como dice la gente 174.000 está muy bien lo que pasa es que se pega mucho tiempo entre entre una cosa y otra muchas veces digo yo te merece la pena o no te merece la pena por ejemplo podría estar vendiendo lana que está vendiendo esperando que se fabrique una cosa que se fabrique otra no sé de verdad no sé si merece la pena o no vale vamos a decirle este que vaya para allá este miento está aquí liado sembrando necesita rodillo vale después le pasaremos rodillo este de aquí está abonado ya lo que es el campo de hierba esto de aquí de estos animales todo esto lo vamos a quitar lo quitaremos todo esto debemos reestructurarlo a ver si hay un bug ahí por tener demasiado lo de las abejas esto también lo pondremos vamos a reestructurarlo todo a ver esperemos no perder dinero tierras a ver tenemos 331.000 esta vale 500 ellos quieren comprar este y aquí poner el tema de los viveros porque el agua está aquí pero vale 500 569.000 un bastón tío y este este de aquí vale 200 podríamos poner este aquí pero pasa que hay de aquí recargar el agua después venir para acá como que me echa para atrás antes estaba aquí estaba más o menos cerquita pero si lo pongo aquí tampoco prefiero estos dos campos tenerlo para para otras cosas tío pero te digo de este de aquí nos aguantamos un poquito a ver si podemos ganar un poquito más de dinero y nos lo ponemos aquí pero es que si no no es que tengo adelantado tío vamos a comprarnos este vale que yo creo que este campo esto de aquí tiene muy buen espacio y aunque tengamos que cruzar por aquí y aquí recarga el agua y venía otra vez para acá no pasa nada vale yo lo voy a hacer voy a hacer yo vale lo vamos a comprar bueno espérate a ver que tiene el campo está está super abonado y que es lo que tiene cultivando el que cebada cebada paso tío paso tío yo paso a cebada me da igual me lo voy a como me lo voy a ventilar este este terreno a mí vale me lo voy a ventilar aparte el coñazo es que tiene que quitar mis árboles aquí en este labio árboles nada vamos a visitarlo a ver el el coñazo es el tema de los árboles tío veis es que esto es una esplanada impresionante que me vendría muy bien vale voy a recuperar me voy a esperar tío no no lo he comprado vale está mirando si lo he comprado este si vale este lo he comprado por última que es lo que he dicho antes y nada pues esperaremos ya está digo voy a comprar otro campito esto aquí para el tema de la bio para que estuvieran más cerca que estos de aquí que están bastante un poquito más lejos pero este de aquí nos vamos a esperar a ganar un poquito más de dinero vamos vamos que dinero podemos coger y vendiendo cositas de mientras pero hay trabajo que hacer chiquillo vamos a coger este mientras que él está allí le estamos pagando un zordazo y vamos a abonar esto vale voy a hacerlo hasta sin de eso para que después no digan tío hay que utilizar todo el tiempo la mierda esa y no puede hacer esto mi expectativa es que cambia y vende y cambio de un sitio a otro que solo lo haré grabado vale que no así que si como lo voy a hacer grabado lo mismo la cagaré una cosa otra pero es que no me guste pero que me gusta hacer las cosas que lo veáis ustedes porque por ejemplo estos días que he estado que no subí vídeo ni nada es porque me han puesto la indición de esta de la psoria así me ha dejado un poquito todo reventa este y digo bueno voy a poner ya a grabar y claro he estado un día entero un día entero ahí preparándolo todo como lo había dejado y recogiendo la hierba lo he llevado allí a la planta de biogás he comprado aparte de esto he comprado otra chupadora de esta y también he comprado una una de esto una máquina para alizar vamos a chavar aquí ahora vamos a ver si está funcionando estoy aquí abonando aquí con mi mini tractor que tío como bota esto ahora que la paso al terreno niño que ahora bota más ahora moverlo a ver que es lo que ha pasado pues lo que vamos a hacer es sembrar maíz y por cierto a ver si quiero coger ya digo e ir poniendo mover o va esto perdón ahora sigo hablando es que si no me rayo cultivando ahí va vale si está monando bien vale perfecto que lo que estaba comentando que lo que quiero hacer con el tema de maíz es coger esperemos que no me vaya resfriar porque que la la intención es esa lo que hace es bajarme las defensas esperemos que no ay dios mío voy a coger cobi voy a cogerlo de todo bueno pues pues eso es lo que está diciendo que me voy por la rama lo que quiero sembrar maíz vamos a picarlo vamos a llevarlo allí al avión para que vaya ahí tengamos una buena cantidad y todavía tenemos pendiente de meter las vacas y todo eso pero que he visto también que han metido ya mods del tema de nuevas fábricas que están muy bien que ya vamos a empezar ya una de ellas es de de patata y otra es de los peces tío la piscifactoria como siempre se han metido y lo único que lleva es el tema de darle de comer maíz como era en el en el otro o sea en el farming 2019 también teníamos lo de la piscifactoria y te daban los palés de peces pero en este lado he visto en el vídeo o sea en el vídeo de un tío de esto de que te pone enseñando el mod que son palés de esto de caja con caja en el otro eran caja pero de estas de corcho como de pescado la típica esta que te venden cuando compras por mayor a ver que no quiero perder la línea es esa de ahí aquí una cosa a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí he dejado unos cachitos pero vamos no pasa nada vamos a ver muy bien perfecto Pues eso ya Y yo quiero eso, ir metiendo ya Algunos mods de estos Para que, hombre, por ejemplo De la fábrica de las patatas Tienes que tener la fábrica de aceite Porque tienes que Eh O sea, aceite, ¿no? Por ejemplo Y creo que era Aceite de 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 girasol, ¿no? Es la... Me parece que era el aceite de oliva O sea, que tienes que hacerlo Con... Con los De estos de las aceitunas, ¿no? Como este de los viñedos, pero de las El de las aceitunas Tienes que llevarlo, hacer el aceite y Después meterle patata También, o sea, que Lo que yo no sé es lo que compensa Del tema del dinero, que también Hombre, es que si nos liamos a pensar En el farming De que vamos a sacar dinero, dinero, dinero Dinero, dinero Fijaros ustedes que yo, amor, aunque lo tengo puesto en fácil Pero mucho más dicho, tío Pero como gana tan rápido dinero Porque es que Mmm... Ustedes pensad de que Si os vais Alargando los días Esperando un precio y tal Y al mismo Eh... Aceleráis el tiempo Y... Y no... No os dais cuenta Por ejemplo, me ha pasado a mí Con... Con las camisetas Valía 35 Eh... Y he tenido que acelerar el tiempo Para el tema de... Para empezar ya a grabar, ¿no? Por el tema de... Vais haciendo cosas Porque no quiero que me veis Todo el tiempo recogiendo hierba Porque yo en el tiempo que va pasando El transcurso este del tiempo que pasa Eh... Voy recogiendo los pales Voy... Eh... A lo mejor le tengo que... Cojo la hierba Hago el paca de esta de hierba Para... Para las ovejas Y... Y poco más O sea, no... Y esperando que... Que pase el tiempo Porque prácticamente Es a primero de año Cuando... O sea, en abrir Por aquí esta fecha Entonces lo que empiezan Todos los productos Menos el algodón Que es lo que he visto Que es el que se adelanta No siembras algodón Lo demás todo es... A principio Después ya Todo al final Tienes que... Tienes que estar... Eh... O cortando hierba O dejando Dejando para el último La hierba Porque la hierba No crece al final Pues recogo la hierba A finales Pero a mí se me ha quedado La hierba En... En el segundo O sea, en el primer estado De crecimiento Y digo Pues me voy a... Me voy a esperar A... A recogerla Cuando crezca un poco más Porque es que no... No me merece la pena Recogerlo en el primer estado No tengo prisa Por ejemplo Tiene animales Y necesita comida Y tal Pues sí Lo recoge Y punto Te va a dar un poquito menos Pero... Bueno un poquito menos Bastante menos Pero no tienes para alimentar Tus animales Sin problema Perfecto A ver si ya meto ya las vacas Tío Tengo ganas de meter las vacas Pero lo que nada más que hago Es inventar Inventar cosas Me metí en la trampa Tengo ahora mismo Ardía Me cobran Dos mil Dos mil del préstamo Y dos mil de Del tema de la fábrica De mantenimiento Que he parado La biogás La he dejado parada Porque Claro No tengo ahora mismo Para echarle nada Y entonces Porque se ha Ha pasado Unos pocos de meses Y se ha quedado ya Sin producto O sea que Digo Voy a hacer ahí A mansalva Producto mansalva Para la biogás O sea que no le falte Mira ya termina de trabajar Dice Vamos a dejar este aquí Vale ya termina de trabajar Pero Perdón A ver Ah no Allí falta esto Vale esto si está ¿No? Eso si Lo que pasa Claro que como Tiene un estado O sea Está arado El El suelo Vamos a darle aquí Es que es solo Del cursor plate Vaya hombre No he calculado yo bien Se nota este tractor Que tira Que tira El bicharraco Deja un cachito Le da una rabia Eso Vamos a darle aquí Más por culo Odio Odio con ese Cachito ese Y después Se cae ahí Tocho puervo Juga bastante rápido Este tractor Con la sembradora Este de Yomdir Es la leche A la sembradora Vamos a quitar Todo este lado Vamos a repasarlo Porque yo es que ya lo sabía No pasa nada Ya por lo menos Nos ha hecho Prácticamente todo el trabajo Lo único que te va a hacer Es repasar Y ya está Tampoco vamos a sentir Kismiki Ahora vamos a pegar El chavalillo Y que ha trabajado Duramente En sembrar campo Ahí está La ampliación Que hice un poquitín De ampliación Para Para que Encajara el resto De una punta A otra vez Que está perfecto Era un Un trocito De nada Pues ya lo que haremos En la próxima Pues juntamos El otro campo De allí Y ya tenemos Uno solo Super grande Pero tenemos que hacerlo Igual de perfecto Para que No detecten El juego Que está unido Bien los campos Pues lo que he visto En el cursor plate No van a poner Lo de Siempre te va a detectar Los campos No sé Cómo lo van a hacer Pero Si tú tienes Un campo así Que tú crees Nuevo y tal No sé si saldrá Esperemos que sí Todavía no he creado Yo ninguno nuevo Ahí va Tiene un cachito Un cachito horrible Y malvado Perfecto Vamos al siguiente Vale Si es verdad No se puede Mientras está bajada Guau Cómo se pliega Tío Se estira Tío Qué guapo Vale A ver Estamos igual Vamos a ponerlo Bueno Vamos a dejarlo Primero Vamos a hacer una cosa Porque me lo estoy viendo venir Lo suyo es Dejarlo siempre Un poquito Ahí Alejado Le damos aquí Veis Ya está todo Perfecto Ahora vamos a ir A este campo De aquí Vamos a darle Aquí Le vamos a decir Crear trabajo Posición de trabajo Y Vamos a darle aquí Ahí va Vamos a decirle Una cabecera También Igual Perfecto Le vamos a cerrar Y aquí está Vea Veis Ya le ha cogido Todo divino Ay Dios Ya le he dado donde no era Ya le he dado donde no era Por Dios A ver Juan Este es torpe Ahí Abrir Siempre hago esto porque Muchas veces Iniciar trabajo Ahora Eh Ha dejado trabajar porque no se puede alcanzar El punto de destino Vale Vamos a ver Crear Eh Vamos a decirle que empiece Por aquí Ahí Vamos otra vez Crear Ahí E iniciar trabajo Ahora si vais Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Que me vas a tirar todos los pales Y todas las cosas No Ay ay Detéctalo Detéctalo Joder perra Que deteste los pales Que deteste los pales Las H Tengo las H Tengo las H preparadas Ay Dios Que no lo detesta La madre que lo he parido A ver ahora Dios mío Vamos a darle Venga Ahora si Digo Madre mía Digo Verás tú La que me va a liar Bueno Ha gastado La mitad Para el campo Que esperemos Que para este Tenga suficiente Vamos a verlo Ya no No veremos ahora Cuando eso dirá Mejor en falta Producto o algo Venga Jugamos Por aquí Seguimos abonando Madre mía De mierda Nosotros estamos aquí Con nuestras viñas Madre mía Esto es Vamos Menos más Que no lo hice más grande Porque estuve Tiene pensado Hacerlo con el siguiente campo También Unirlo uno con el otro Pero Va a ser que no Con los pales Que me dan De De esto De vino tinto Tengo suficiente Ahora Eso sí El tema De De la De lo de las pasas Tengo que verlo Porque En el siguiente Vamos a hacer pasas Con el siguiente Tramo de estos De productos Es por aquí Tío O le voy a dar otra vez Por el mismo sitio A ver Donde estamos Sí Le vamos a dar otra vez Por el mismo sitio Ya que lo tiene Yo digo Seguro que le voy a dar Ahora Por aquí Madre mía Que guapada Está muy chulo Tío Dándole aquí Con el tractorcito Pues Pues lo del tema Del bunque grande Este lo que he hecho Es poner Echarle Toda la hierba Que tenía en el campo Ese grande Y lo he echado allí Y le he aplanado Un poquito Con la palita Esta Y los compactados Y los Y los cerré Para hacer la prueba Que ahora Tendremos que Vaciarlo Bueno Tenemos otros dos más Creo que era Como que era Llevia Bunker Por un tubo Pero más que nada Para echarle ya El producto En Que podemos poner Una cinta Es lo que está pensando yo O sea Ponerle una cinta Directamente Para que vaya Para que vaya Echando allí Eso Como lo hacía yo En el otro farming Que cogía el bunque Y le ponía Varias cintas Y lo que hacía Era echarlo Como aquí No es independiente Uno del otro De los dos De los dos cacharros De esos De los dos contenedores En se llena ¿No? Pues entonces digo Bueno Pues lo he hecho Lo he hecho por ahí Y ya está Vale Vamos por aquí Es que no quiero Que se me pase esto Porque si no Como se me pase Ya No es para nada Ves aquel No me No me No me ha dado Un estado más de abono Acordáis que le tuve Que pasar primero No funciona con Con esto Porque los otros Campos Bueno y en los otros Campos Te recuerdo Bueno nada más que Me lo ha detectado En el de la hierba Pero en el de En el de Los cultivos Es muy raro Vamos a ir terminando Esto Madre mía De la muerte Hermoso Ah He comentado También El tema De De lo de De que si hubiese más Vídeos de Eurotru O tal La verdad es que Ahora mismo Solo puedo hacer De farming Porque Es lo que me Lo que estoy jugando Y Ahora mismo De Eurotru No No lo voy a hacer De momento En que lo siento De verdad Ya os digo Y es que Hasta los de farming Me cuesta trabajo Ay Me cuesta trabajo De grabar los vídeos Porque es que Tened por cuenta Tened por cuenta Que cuando vengo Me cago en tu muela Tío Vamos a meterla bien ¿No? Como diría aquel Ahora Joder Que el tema es Que entre que llego Tarde de trabajar Después Estoy con el niño Y tal La mujer Me pongo a jugar Un ratito Dejo preparado Y tal Si no pues Tengo que grabar Lo siguiente Porque el ratito Que juego Es el rato Que estoy preparando Para grabar vídeo No quiero grabar vídeo Así en plan De De que tal Como voy Haciendo Si no Más o menos No voy a poner Lo mismo Bueno lo mismo Farming verdad Siempre es lo mismo Muchas veces Pero que si El tema De De Lo que es El grabar No quiero por ejemplo Bueno me voy a poner A cultivar Y ahora cultivando Y todo el tiempo Ahora estoy abonando Pero estoy haciendo Otra cosa allí Y aprovecho Y voy grabando Pero que El tema es eso De que no puedo hacer Por ejemplo Me pongo a grabar Hero Truth Vengo del trabajo Hasta el mismísimo Y ahora me pongo En Hero Truth Hero Truth Es dar una carga De un lado a otro Y me tendría que poner Yo que sé Digo Que me voy a poner A hablar Pues hoy en el trabajo Me han puteado Y me han tocado El culo Sensualmente Y eso no se puede permitir Me han tocado el culo Sensualmente Esto no No es justo Me lo tienen que agariciar Sensualmente Y entonces eso Por eso prefiero Es que el farming Me relaja Y tal Y me pongo Me pongo a hacer cositas De aquí del campo Las cosas que Que voy pensando Que por ejemplo Quiero hacer una cosa Quiero hacer otra Y así Y así voy Voy poco a poco Con nada Que te pones En el farming Ya ha pasado media hora Por ejemplo Ahora Ya se me ha pasado Media hora Y es horrible Es horrible Como pasar tiempo De rápido Me voy a tener que poner Un farming Allí en el trabajo Vale A ver Ya nos queda poquito A ver como va este hombre Buah De maravilla Este va de maravilla Va aquí Va a hacer la ruta Por ahí Ya nos va a quedar Nada más que este campito Esto va de maravilla Pues Me tendré que poner A vender Todos los pales Estos De Todos los pales Que hay ahí Lo vamos a vender Y Cuando vendamos Los pales Esto Pues Vamos a Hacerlo Del tema De De la nueva ubicación Para los placeables Porque Como me comentaron Que Puede ser De que Estén Pisados Uno con otro O Porque tienen Muchos placeables En el sitio Que también Eso lo pensé yo Que cuando estuve poniendo ahí Y después ya empezó A irme como el culo Y digo yo En serio Tío Que es el farming 2022 Y en el otro farming No se bugueaban Tanto El tema De los placeables Es horrible Vamos Una cosa que le han puesto nueva Que son placeables Que Que tú lo pones Y tal y cual Yo me acuerdo Que en el otro farming Tienes que hacerlo No lo podías poner así Tienes que ser Tienes que venir Hecho en el mapa Y ahora lo bueno Es que vienen Ya para tú ponerlo Pero claro Entre que te subes Te bajas el terreno Y tienes que tú Nivelarlo todo Y después Encima de todo Que cuando vas poniendo Pues te va a ir la partida Con más la que Con un ordenado viejo Y dices tío Pero ¿Qué me estás contando? Entonces Por eso me da Me da rabia De que Uy No he parado Bueno, da igual Un poco he gastado mucho Por eso me da rabia De eso tío De que vaya Tan mal El tema de De ubicaciones De placeables Y tal Eso Porque yo he visto gente Que Vamos He visto vídeos De alguna gente Poniendo placeables Y que el tío Jugando Le ha pegado Unos Caídas de FPS Horribles Porque tenía Un montón de cosas Agolpadas En la granja Y le iba fatal Y era un alemán Estaba viendo Que siempre veo alemanes Me gusta ver Gameplay de alemanes Desde siempre Era que no No me preguntéis Yo no sé hablar alemán Pero me gustan Como juegan ellos Y Y el tema Eso De que De que Coge Y he visto Uno Vale Que tenía puesto Estaba utilizando El autodrive Y el curso de play Y tal Y el tío Tenía puesto Nada Un desto de pollo Una cosa y tal Pero como tenía Todos los vehículos Justos Metidos dentro En el mismo sitio Claro Cuando llegaba allí Le pegaba Le pegaba una caída Y el tío Así El mismo Debo ni hacer Como diciendo Y he traducido En Me cago en el lado ¿Qué coño Paz aquí? No sé yo La verdad es que Lo de los placeables No No lo sé Hay cosas que sí Que van bien Y tal Pero Hasta los de consola He visto gente jugando Mira He terminado de trabajar Bueno Vamos nosotros Para adelante Y ahora vamos a ir Vamos a ir A verlo A mí me queda ya Una Dos Tres Cuatro Calles Bueno Tú terminas de trabajar Lo que yo Lo que yo Vamos Voy a llorar mi trabajo No termina de trabajar La vida Ya va Esto Que hacer Lo viejo Hombre Arturo Me cago Te lo puedes Y poniéndote rayitas Eres capaz De hacerlo bien Mierda Vaya 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 Estoy igual Ahora mismo Ahora mismo Estoy yo Modo Modo jefe Turbio A ver Aquí Al fondo Al fondo Del todo Vale Vámonos Venga Levanta esto Vámonos Enterprise Tú 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 Ahí va Hay vestigios de las piedras Por ahí todavía Pero hemos lo quitado yo Mira, 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 mira Esto se llama Sembrar modo pro Chavales Ahí te siembro Hasta la carretera Para que después digas Ay, tío Me sale Cultivo en la carretera Pues toma Cuidando la naturaleza Resurja del pavimento Es que si haces eso, tío Te cargas los hidráulicos suspensivos De la parte del que te calles No importa Vale, a ver Esto de aquí Esto de a mi que lo vamos a hacer en modo normal En piedra, tío Horrible Esto es de aquí No, no, vamos, tú Ve para allá, ve para allá Tírate para allá, que no Que aclaro como te ha puesto lo del cursor play Vale, vamos a darle aquí, ya está Crear trabajo Ahí es donde está Pim pam, pim pam Ah, bueno, ahí no vayas a ser Cabecera Cero cabecera Ahí va Ahí, inicia el trabajo No me preguntéis por qué Pero él Se va a cerrar esto Tranquilamente Para unos centímetros La madre que lo parió Veis, mira, aquí, veis Aquí es donde me pega El gatillazo de la Que Son estas zonas de aquí O sea, digo, yo no sé Si son ¿Qué es, tío? Si es una cosa o otra Y me tiene esto súper Mega rayado O sea, todo esto lo vamos a Alargar Vamos a alargar Todo esto Y vamos a comprarnos El campo del otro, tío Aquí no se están tomates Ya lo sé, capullo No se están tomates Lo que estoy pensando Voy a utilizar esto Lo de las manos Eh, que lo voy a utilizar Lo que está pensando Es eso De que coger, tío Vender lana y todo Ahí A ver si ganamos Aunque sea 100.000 papitos más Y nos compramos Bueno, 100, no Necesitamos un poquito más de 100 Y nos compramos El terreno ese, tío Es que Es para nada O sea, esto ahora mismo Es para nada Ay, que boto De hecho, lo voy a quitar ya Esto está todo vacío, ¿no? Mira, veis Me pigan unos traquillazos Que no voy a decir Ahí Madre mía Vale Tomate 35 A ver este Vamos a darle a Vendiendo Vale Vendiendo 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 Que aunque sea muy poco Vendiendo Que rollo Cuando haces esto aquí Y se te quita Vendiendo 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 Que lentura Por Dios Este de aquí Es que tiene tan poco Tío Paso Paso Ya está Ahora lo voy a vender Ahora sí que voy a hacer Vendiendo yo Dios de que voy a hacer Vendiendo Victoria Ya cuál Lo voy a vender Todo Voy a devolucionar de ti Y con otra amiga Por ahí Ay Dios Esto Pim pam Pim 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 pam Pum Vendiendo Que el fogonazo Que pega el camión Lo da marcha atrás Tío Ahí está Que va Vamos Va fatal Tío Era para allá Hambre Escombro 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 Ahí Allá Qué fuerza Qué envidia tenéis Cochina de mí Uy Uy A ver A ver Hemos ido a vender esto Mientras termina Que ahora Me tengo que acordar De aquello De lo de Terminar Lo de Lo de las uvas Bueno pues yo Creo que me voy a quedar Ay 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 Arturo Ay que lo huerca No no Yo ahora lo huerco No lo huerco Vale Perfecto Aquí vamos a vender esto Lo que sí tengo que ver Es en la Fábrica de Es que de esta de tejido Fiatu Hermes 200 240 al mes Esto son 120 Y es que Es que Vamos lo de las camisetas Tío Que sí Que dan dinero Pero el tejido Cuando lo está vendiendo O sea Por ejemplo El tejido Va 11.000 pavos Y este son 32 Pero es que Está bien con esto Si después Para hacer esto Para hacer los chalecos Tengo que hacer Utilizar dos de este Más o menos O sea que Para hacer esto Necesitaría Para hacer los chalecos Cuánto necesito A ver Dos O sea el doble O sea por normal Que me paguen el doble Filipolla Con perdón de la palabra Me van a pagar doble Si Ay Dios Yo estoy tonto hoy Me van a pagar doble Si Si es el doble De trabajo Está vendiendo Lo de atrás ¿No? Hola Está vendiendo ¿No? Si Yo por lo digo Prefiero De momento Voy a venderme O sea voy a venderme Digo Ay me voy a vender De mi cuerpo De momento voy a vender Lo que es El El producto Que vaya pillando Lo vamos a vendiendo Sin miramientos Algunos Sensuales Todo venderlo Es cierto que Pasar el rodillo Esto Esto diría Pero si me tiene Más cosas Si tengo Pringado Que tengo aquí Un montón De tomate Que tengo tomate Niño Que pasa Que No De verdad Algunas veces Se pone esto En modo monger Vamos a vender Todo lo que podamos Tío Y hay que Reestructurarlo Niño Hay que reestructurar La vida La vida Es cambio Pero cambio Para mejor Nunca hay que hacerlo Para peor Todo hay que cambiar Chavales Y para eso En el farming No te dejes llevar No Es mejor No No Tú lo haces Como te da la gana En el farming Puedes cambiar De aquí Allí Imaginad Que trabajas En una empresa Y ahora nos gusta Como está Aquello No lo puedes cambiar Pero aquí Si Esto es tuyo Esto es tu empresa Y puedes cambiar Lo que te dé la gana Este millonario Y rico Y asquerosamente rico En un momento Y la gente Dice Tío Pero ¿Cómo puedes ganar Tante dinero? Tú ¿Por qué hago Lo que me da la gana? Vamos a pillar por aquí Maravilla Yo sé que Los que Sois de Consola Me estáis viendo Jugar Y cuando hago esto Y os da una gana De pegarme un puñetazo En la cara Pero yo no tengo culpa Tío Yo no tengo culpa El día de mañana Vendéis la consola Y os compráis Un pedazo de ordenador Tío Mejor que el mío Porque el mío Es una mierda Bueno El mío era bueno Antes Pero ya Está hecho a perder Ya como yo Con la edad Y ya se ha quedado Muy atroceí Pero bueno Que le guste la consola Le gusta la consola Lo único que sé Es adaptarse A lo que tenemos Agarro Yo he pasado Rozando Lo siguiente Los pales Botando Los pales sensuales Y Otros 13.000 Pero vamos Las camisetas Que tengo que tener Por aquí Todo esto Lo vamos a alargar O sea La camiseta No lo Las telas Tela Niño Tela Bueno Tengo dos Dos Venga También Fuera Quiero dinero Y ahora También vamos a ir A lo de la Bioga Bueno Ahora no Porque Ya llevo el vídeo Casi una hora Lo voy a pegar Una paliza Antes de que Tengo que meter El bonus Trae Ah mira Compré Lo de meteorología Perdón Aquí no se acepta Tejido ¿Dónde quiere Tejido Te diréis Pero tío Ay Verdad que aquí No era El tejido El tejido Se no era El otro lado Pero bueno No pasa nada No pasa nada Va a ser una cosa Voy a coger Al hombre del tejido Y nos lo vamos a llevar A A A A A A A A Aquí A la fábrica De tejido Que tiene que haber Seguro aquí algo Eh Tres palecitos más Vean Pues dos Tres palecitos Todo esto Lo vamos a vender Lo vendemos Que necesito dinero Bueno Vamos a ver aquí Al Jimmy Que ha terminado Esto que tengo que terminarlo Acuérdate Juan A ver ¿Cómo lo ha hecho tío? Ya te vamos a ver ¿Cómo lo ha hecho? Perfecto Bueno Aquí hay A ver Ay ¿Por qué ha dejado eso tío? ¿Qué ha pasado allí? ¿Había un fallo Necronomiconomico ¿O qué? ¿Qué es lo que hay allí Que ha impedido Que 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 Termine Aquello Y por qué Y por qué Y por qué Y por qué Hay piedras He quitado las piedras ¿Eh? Ahora que me lo explique ¿Por qué salen pedrolos Y yo he quitado Lo de los pedrolos? Porque la vida es una piedra ¿No? Ahí está Perfecto Venga pues ya tenemos Todos los campitos Sembrados Y mira Guau Me he quedado Vamos Con Con un Depósito entero Tenido Para todos los campos Tío Ay Dios Pero llevaré Lo voy a lavarlo Está todo ¿No? Sí Está todo perfecto Vale Lo vamos a lavar Y lo vamos a echar La semilla Bueno pues nada chavales Pues yo Me voy a quedar aquí Lavando esto Uy Me voy a quedar aquí Lavando esto Os pondré Mira que guapo ¿Eh? Como se llena la parte de arriba Os pondré La parte del final De El tema de cortar los árboles Como lo he hecho con la maquinita esa Porque alguno no No sepa como es Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Por cierto Se verá que me llevo Un remorque Al tema de la De 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 la madera Porque eso Estaba bugueado ¿Vale? Que es lo típico Que ella corta madera Sabe perfectamente Que eso pasa Y está en el farming 2019 Pasaba eso Pero no entiendo Por qué en este farming No han solucionado De que estos árboles Decorativos Se puedan quitar De otra manera ¿En serio? ¿No lo que hace El ruido de las de estos? Bueno Pues nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Un ruido más sensual No No Te lavo Un ruido más sensual 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.